Que se escapa de ti, que no se trata de ti, bueno siga atrás de ti No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad No hay persona alta sin quien ir, tu no eres cualquiera, digo de verdad